La primera cuesta que comencé pagando fue 2.500 pesos y en este momento estoy pagando 11.000. Y sigue el aumento, sigue desmedido. Se va a hacer imposible para todos los que estamos acá. Empecé pagando 2.000 pesos y terminé pagando, yo que sé, en su momento eran 12.000. De los cuales, como no pude seguir pagando, se me dieron de baja. Y bueno, hice el reclamo del dinero y ahora hay que esperar hasta que termine el círculo para poder obtener el dinero que uno puso. Y para eso tarda como 6 años. Bueno, esta problemática nosotros la venimos viendo hace 4 o 5 meses aproximadamente. Es una problemática a nivel nacional que tienen todas las provincias. Y hace 4 o 5 meses que venimos pidiendo todas las provincias. Nosotros nos convocan la provincia del Consejo Federal de Consumo, que es el COFEDEC. Y vinimos pidiendo una reunión con la Inspección General de Justicia, que es el organismo a nivel nacional que tiene que regular y controlar todos los contratos de los planes de auto. Bueno, esa reunión recién se llevó a cabo la semana pasada, después de todos los meses que la venimos pidiendo. Y se arribó un acuerdo. El Inspector General de Justicia ha pedido a todas las provincias que le elevemos a fin de mes un informe que contenga los datos personales de cada uno, los nombres, el DNI, el número de grupo, qué plan se suscribieron, qué marca de auto, las determinadas características para identificar el plan y identificar el titular del plan. ¿No es cierto? ¿Contra quién van a reclamar? Tienen que reclamar contra la sociedad que tiene el plan de ahorro o la fábrica, no la concesionaria. En este tema no tiene nada que ver la concesionaria. El motivo, bueno, acá van a explicar el aumento que tuvieron desde tal mes que pagaban tanto y hoy pagan tanto, ¿no es cierto? Y en los últimos tres reanglones que dice propuesta conciliatoria, ahí me van a poner que quieren que se les reacomode la cuota o de acuerdo a su posibilidad de pago, digamos. ¿No es cierto? Bueno, una vez que ustedes me hagan el reclamo, nosotros vamos a llamar a una audiencia conciliatoria. Y a fin de mes, con todos los reclamos que yo tenga, voy a hacer el informe este que nos ha pedido la Inspección General de Justicia, donde voy a elevar a la Inspección General de Justicia, como lo van a hacer todas las provincias, con los datos de todos ustedes. La Inspección General de Justicia va a gestionar o va a interceder con la fábrica a los fines de buscar una solución, digamos. Para hacer la presentación son las oficinas en Ciudad de San Luis, en Villa Mercedes o en Merlo, o si no, lo pueden hacer también a través de internet, bajando en una tablet o en un celular la aplicación del portal Puntano, pero tienen que tener la CIP 3.0. Teniendo la CIP 3.0 y bajando la aplicación del portal Puntano, tienen un acceso directo a hacer el reclamo en defensa del consumidor y ya el reclamo a nosotros nos ingresa como expediente con la firma digital del ciudadano que la hizo. Vamos a estudiar la posibilidad de poder presentar un amparo colectivo, como en muchas oportunidades lo ha hecho la oficina nuestra con el tema del gas a veces. Que ahí, cuando es un amparo colectivo, sí, favorece a todos. Pero en este caso, digamos, hay que ver si es viable en función de la cantidad de gente que haya afectada. Entramos pagando 2.300 y ahora estamos pagando 14.000, nos lo da como, ya no nos alcanza como pagar el coche, muy caro se pusieron, todos los meses va aumentando, mil y algo, mil y algo y así, todos los meses un aumento. Cuando nosotros hicimos las cosas, nos dijeron que podía haber un aumento de 1%, y no, no fue así. Y los dos somos jubilados, no, es justo para pagar el coche. Bueno, la cuota se fue a 14.000 pesos y bueno, fue aumentando desde los 4.000 y pico que veníamos pagando, 700 a hoy 14.000. ¡Gracias!